Esta canción con mucho amor, prenda del alma, es para ti Te darás cuenta, que aunque estoy lejos, aún te llevo dentro de mí La escucharás mi amor, y llorarás, al recordar, lo que yo fui Y como tú, serás de otro, mejor que todo, se quede así Mejor que todo, se quede así, le daré a otra, lo que te di Me olvidaré, de aquellas noches, cuando en tus brazos yo me dormí Y que te casas, ya sé que sí, pero al Señor le voy a pedir Que si te casas, y eres de otro, estés con Él y pienses en mí Seguramente, que quien te quiere, está pensando, que te perdí Pero si quiero, puedo luchar, y así quitarle, lo que le di Yo sigo siendo mujer, aquel incauto, que tantas cosas, te prometí En cambio es Él, quien le conviene, pero en el fondo, me quiere a mí Mejor que todo, se quede así, le daré a otra, lo que te di Me olvidaré, de aquellas noches, cuando en tus brazos yo me dormí Y que te casas, ya sé que sí, pero al Señor le voy a pedir Que si te casas, y eres de otro, estés con Él y pienses en mí Que si te casas, ya sé que sí, pero al Señor le voy a pedir ¡Gracias!